... Tipo ya para los deportes, con actos del centenario de la cultura todavía importantes, con nuevas bajas y también con la oportunidad, en este caso, de los aficionados que por un día han emulado a los futbolistas profesionales. Es la iniciativa del Partido de las Estrellas de Mahó que posibilita que futbolistas de todas las edades por un día puedan disfrutar de la alfombra verde del Reino de León. Y otro escenario bien diferente, esta vez en Gordoncillo, donde los corredores populares han completado esa distancia de casi 11 kilómetros, en una prueba que sobre todo ha tenido protagonismo para toda la familia, también con la cita para andarines y para los corredores infantiles, en medio de las viñas y en el hermanamiento entre la cultura del vino y el deporte. Rectificado Soto ha patrocinado el Sumario. Normalmente están en la grada, pero por un día han tenido la oportunidad de disfrutar del césped en el Reino de León. Lo han hecho más de 200 aficionados, que se inscribieron en más de una veintena de equipos dentro del Partido de las Estrellas de Mahó. Han cambiado por un día la grada por el césped del Reino, una oportunidad única de sentirse futbolistas profesionales dentro del Partido de las Estrellas de Mahó. La verdad es que una pasada de césped, porque yo estoy acostumbrado a jugar a fútbol sala, o sea que para mí jugar he jugado en césped artificial en el chef, pero con toda esa goma, nada comparado. Jugué Federa bastantes años en la Casa Asturias, pero esto es una alfombra de primera. Encuentros de fútbol 7, buen humor y la guinda de una buena cerveza en esta nueva parada de la gira por toda España del Partido de las Estrellas. Es la segunda que repito y es una experiencia bastante bonita, porque muchos partidos de la cultura aquí, vienes a ver cómo juegan y jugar todo aquí, pues te da una sensación un poco agradable, muy agradable la verdad. Es una pasada, vienes a pasar aquí la mañana un ratín, entretenido, un poco de calor, pero la verdad jugar aquí es una experiencia magnífica, y sobre todo los compañeros, echar unas risas, y sobre todo lo más importante, que nadie se lesione y nada, y a disfrutar de la mañana. Más de una veintena de equipos en una mañana intensa, con 200 aficionados que han tenido la oportunidad de inscribirse y calzarse las botas antes de que el estadio cierre ya sus puertas este verano, hasta la próxima pretemporada. Apunte ahora de Balomano, porque la opción de Dani Gordo no es la única para el banquillo de la de Mar, en caso de que no pueda continuar, Manolo Cadenas todavía pendiente de los resultados de las pruebas médicas. Según ha podido saber la 8, en fuentes de la directiva hay otras opciones, también a la espera de esos resultados de las pruebas médicas, aunque se está demorando más de lo esperado la decisión definitiva de quién llevará las riendas del primer equipo, y si seguirá como segundo Luis Puertas, o se permitirá al nuevo entrenador traer a su propio ayudante. Por cierto, que hoy el Ademar ha confirmado el acuerdo con Popovic, el pivote serbio del Torralavega, con experiencia en otros equipos como el Vidasoa o el Granoyés, firma por dos temporadas con opción a una tercera. Y nos vamos ahora rápidamente hasta Gordoncillo, el viernes conocíamos las claves de una carrera que se ha desarrollado con normalidad, con más de 400 participantes en la prueba reina de casi 11 kilómetros, los más rápidos fueron Juan José García, que bajó los 40 minutos, y Laura Sánchez, con un tiempo de 43.35. La cita la completaron las modalidades infantil y de andaníes, con estas son ya 12 ediciones de una carrera peculiar que discurre entre viñedos y que se hermana el deporte y la cultura del vino, con protagonismo para la bodega Gordoncillo. Y en atletismo destacar la importancia de que el sprint va a continuar otra temporada en división de honor, ayer fue la última jornada en Zaragoza y el equipo leonés continuará en la elite. Vamos con el fútbol, un primer apunte, la cultural sigue esa oleada de bajas, hoy se ha confirmado la de Néstor Querol, el jugador que llegó procedente del Sabadell y que apenas ha disputado 700 minutos. Echa el tenón la temporada en la primera red, pendientes finalmente de si ascenderán, de qué equipos ascenderán y cómo van a configurarse los grupos dentro de la tercera categoría, pero todavía estamos en pleno centenario. Goyo Chamorro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Jesús. Bueno, supongo que hasta aquí un balance positivo, han sido muchos actos, pero claro, pensando que en pleno verano coincide la fecha del 5 de agosto, que es la fecha de la Fundación de la Cultural en 1923, ¿todavía quedan actos importantes? Sí, quedan actos importantes y muy representativos y capitales, diría yo, dentro de lo que es el centenario. Llevamos, bueno, en septiembre hace un año que empezamos con los actos y queríamos que al menos durante el año que finaliza también Natural, en septiembre, pues tengamos también actos importantes de reconocimiento de todo el mundo que ha hecho a este equipo grande y centenario. Bueno, hablábamos de esa fecha del 5 de agosto que va a tener una agenda especial. Es verdad que un poco emulando lo que fue la inauguración del anterior estadio con el Atleti de Bilbao como protagonista, pero motivos de agenda hacen que ese partido con los Leones se retrase un poco en el tiempo. Sí, yo creo que ya es un rumor extendido que viene el Atletico de Bilbao, el Atletico de Bilbao, perdón, y sí, bueno, podemos decirlo, ya no vamos a andar. Diciendo, nos gusta mucho la sorpresa, sobre todo a mí particularmente, porque el impacto sorpresivo yo creo que llena aún más a los aficionados, pero cuestiones de agenda, todavía dudas de si puede estar en Europa por la situación que tiene algún equipo que está clasificado también, Osasuna, Barcelona, que podría ser, podría incluso participar en Europa, y luego algún compromiso que ya tenían adquirido también, desde amistosos en concreto, uno con el City, me parece que lo tiene el día 6 de agosto, pues obliga a que lo que sería la representatividad del centenario como tal dentro de la cultural lo hagamos un poco más tarde, probablemente será a finales de septiembre, con mucha probabilidad, o primeros de octubre, aprovechando un parón que hay liguero, donde ahí también tendremos el partido del centenario con también sorpresas. Y el 5 de agosto, como bien decías, bueno, es el día del centenario, es el día realmente cuando nuestro equipo hace los 100 años y vamos a tener una secuela, diríamos, de actos a celebrar, con un partido también, con participación también de los veteranos, y con muchas sorpresas que yo creo que van a ser muy bienvenidas, no solamente por los ciudadanos, sino por los aficionados, las peñas, y todo el que lleva en el corazón esa parcelita blanca de la cultural y deportiva. No sé si todavía se puede anunciar, pero también va a ser protagonismo ese día para un equipo querido aquí en León. Pues sí, podemos decirlo, también es el Sporting de Gijón, va a estar con nosotros, el primer equipo, estarán también los veteranos, y justo en lo que es la celebración de los dos partidos, pues va a haber algún acto también muy leonés, muy tradicional, muy bonito, muy querido por toda la población leonesa, y además otros actos que seguirán, diríamos, extendiendo por la ciudad, con colaboración de entidades, con colaboración de instituciones, que desde luego nos van a dejar un gran sabor de boca. A veces te lo comenta la gente, es verdad que cuando hay fases de ascenso parece que toda la ciudad se llena más de banderas culturalistas, pero a veces se produce un poco ese vacío, parece que acaba la temporada y la cultura se circunscribe a lo que es el estadio, el entorno y los aficionados, pero parece que no se ve por León. Ese también es un objetivo, el que la gente sepa constantemente que se está celebrando un centenario. Eso es, nosotros lo que queremos es dejar siempre latente la idea de que el centenario está ahí, que nos quedan todavía muchos actos de toda naturaleza, es decir, desde el primer momento hablábamos de actos culturales, deportivos y sobre todo leoneses, y así será. Esta semana en concreto, pues el jueves, tendremos las charlas 10%, de las que tú también has intervenido, como moderador en alguna de ellas, en este caso la vamos a dedicar a la cantera, y también el sábado 17 tendremos un torneo de cantera, donde estará la Peña, estará la Ponferradina, estará la Cultural, en varias, en distintas, bueno, la disciplina va a ser el fútbol fundamentalmente, pero en distintas categorías. Y es en el Reino de León, y yo creo que, bueno, pues los críos que van a participar lo llevan ya desde hace muchísimo tiempo, lo tienen presente, porque pisar el césped del gran estadio que tenemos no es fácil, y mucho menos jugar un partido de fútbol allí, y ellos van a tener esa opción, y esto va a ser esta semana ya. Bueno, pues tendremos sin duda la oportunidad de contarlo. Goyo Echamorro, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, y como siempre es un placer. Por cierto, enhorabuena también a otro leoneses culturalista, a Viti, que ha subido a primera red con el Atlético Sanluqueño, eliminando al Alaves B, que entrena un ex técnico de la cultural como José Manuel Aira. Mañana, desde las 2, más de Porta, aquí en la 8. Feliz noche, amigos. Adiós.